En 1973, Chile pasaba por uno de los momentos más oscuros de su historia, puesto que el 11 de septiembre de ese año se llevó a cabo el golpe de estado contra Salvador Allende. Tras el levantamiento militar, personas consideradas indeseables a los ojos de la dictadura militar precedida por Augusto Pinochet habían sido retenidas y ejecutadas en el interior del Estadio Nacional de Santiago de Chile. Ese mismo año, pero en abril, la selección chilena de fútbol consiguió ante Perú un cupo para jugar la repesca para el Mundial de Alemania 1974 y debía jugarse un lugar para dicho mundial ante la selección de la Unión Soviética. Después del golpe de estado, el nuevo régimen había decretado la prohibición para todos los chilenos de salir del país, además de que no veía con buenos ojos jugar en la patria de su enemigo masacérrimo. Sin embargo, le convenía dar una imagen de normalidad, así que el régimen de Pinochet dejó salir al equipo nacional con la condición de que nadie hiciera declaraciones de equipo político, puesto que sus familiares estaban bajo vigilancia militar. El partido de ida fue jugado en Moscú el 26 de septiembre, dos semanas después del golpe de estado, lo que aportó un ingrediente político al duelo. Las autoridades soviéticas prohibieron la entrada de periodistas y cámaras al estadio. Fue un partido muy tenso que estuvo a punto de no disputarse por rumores de detención de jugadores chilenos, a cambio de la libertad de presos políticos. El resultado final fue un empate sin goles. El partido fue muy friccionado, donde Chile utilizó un esquema bastante conservador, logrando sacar un trabajado empate. El gobierno y los medios de comunicación soviéticos se sintieron humillados por el resultado, esperando una victoria fácil en su propia casa. Ante las críticas contra el régimen en relación a los abusos contra los detenidos, la Federación de Fútbol de Chile sugirió otros escenarios, como el estadio Sausalito. Sin embargo, la junta militar, en un esfuerzo por mejorar el clima y la opinión, se empeñó en demostrar normalidad y a la vez derrotar al comunismo jugando en campo propio. Los soviéticos exigían jugar el partido en cualquier otro país neutral, a lo que se negaron tanto Chile como la FIFA. La FIFA estableció una comisión que inspeccionó el Estadio Nacional, arreglado un poco para la ocasión, pero en el que habían aún 7.000 detenidos. Según testimonio de Gregorio Mena Berrales, político preso en aquel estadio, aquella comisión visitó el campo, se paseó por la cancha, miró a los ojos lejanos a los presos y se fue dejando un dictamen. En el estadio se podía jugar. Mientras la comisión de la FIFA examinaba el estadio, los detenidos fueron ocultados en el interior del mismo. Antes del partido, los detenidos fueron transferidos a un sitio de detención en el desierto de Atacama. La selección soviética nunca viajó, alegando cuestiones políticas y de seguridad, argumentando que el Estadio Nacional era un centro de detención ilegal donde se agolpaban más de 7.000 presos políticos y donde se torturaron a muchos presidentes tras el golpe de estado contra Salvador Allende. La decisión de la URSS fue apoyada por varios de sus aliados, en especial la Leal Manio Abiertal, que ya estaba clasificada y amenazaba con no presentarse al evento mundialista. Los soviéticos enviaron una carta a la FIFA explicando el porqué de su retiro, argumentando además que los deportistas no podían jugar en el estadio de Santiago, salpicado con la sangre de los patriotas chilenos. Chile exigió una indemnización de 300.000 dólares si no se presentaban los soviéticos, alegando que no podían poner las entradas a la venta y debido a los gastos de preparación del partido. La FIFA declaró el partido como victoria chilena por 2 a 0. Sin embargo, la FIFA dispuso que el partido se realizara de todas maneras. El partido tuvo una asistencia de 17.418 personas. El partido duró literalmente 30 segundos, lo que tardó la selección chilena en marcar un gol, desde el saque inicial al llegar al área, tal y como habían acordado. Fue el capitán Francisco Chamaco Valdés quien anotó a portería vacía. Al vender entradas y no tener rival, la selección chilena jugó un amistoso ante el Santos de Brasil, quien se presentó con plantel de reserva, sin la presencia de su figura Pelé. El partido finalizó con un resultado de 5 a 0 a favor de los brasileños. En años posteriores, algunos miembros del equipo soviético manifestaron haber pensado que su gobierno no quería perder ante un país con una ideología diferente a la de ellos. Después de este hecho, en el sorteo del mundial, Chile fue emparejado con Alemania Occidental, la anfitriona y dos debutantes, Alemania Oriental y Australia. Chile fue eliminado del torneo en primera ronda, con una derrota 1 a 0 ante Alemania Occidental y dos empates ante Alemania Oriental y ante Australia. Por su parte, el fútbol soviético comenzó un periodo de declive que los llevó a perderse el mundial de 78 y las ediciones de la Eurocopa del 76 y el 80. Cuesta creer que un hecho así pudiera ocurrir en nuestros días. Pero ahora es tu turno, cuéntame si sabías del partido fantasma y si es así no dejes de comentar, darle me gusta al video y suscribirte al canal. Muchas gracias. Gracias.